Terremoto de magnitud 6,4 se ha producido este sábado en Indonesia, a un kilómetro y medio de la localidad de Lelonken, ubicada en la isla de Lombok, reporta Usks. También se ha ubicado a 49 kilómetros de la ciudad Mataram, en cuyas proximidades se encuentra el aeropuerto internacional de Lombok. El epicentro del temblor se ha ubicado a 7,5 kilómetros de profundidad. Se informa que el movimiento telúrico se ha sentido también en las islas indonesias de Bali y Java. Las autoridades del país han informado sobre 10 víctimas mortales y 40 personas heridas por el terremoto. Asimismo, en las fotos aparecidas en las redes sociales se puede observar edificios dañados. Indonesia se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el área geográfica del planeta con la mayor actividad sísmica y volcánica. Para más información visita nuestra sección de comunidad. Agradecemos su preferencia.